Buenos días. Hoy presentamos el concierto de la banda titular del Ateneo Músico-Cultural José Antonio Ayala, que tendrá lugar el 5 de marzo a las 8 en el Teatro Velasco y llevará por título Un viaje a través de las estrellas. Cuando este proyecto surgió, el ayuntamiento no dudó en apoyar a la banda titular y, en este caso, al director, que se puso en contacto con nosotros, subvencionarlo y ponernos a su disposición para todo lo que necesitarán. No solo vamos a escuchar música, sino que será un espectáculo de luz, de color, algo inédito y nunca visto en la lama. Quiero dar mi agradecimiento a los componentes de la banda titular, al director de esta, que hoy no ha podido estar con nosotros, Raúl López, y a la presidenta del Ateneo Músico-Cultural José Antonio Ayala, Alicia López, por su buena disposición, por su colaboración y por el trabajo bien hecho entre todos. Invitar a los vecinos y vecinas de Alhama a este maravilloso concierto, espectacular y transgresor y totalmente diferente. Este es un concierto que estamos preparando con muchísima ilusión, muchísimas ganas, antes de Semana Santa, tener un evento cultural y musical en el pueblo de Alhama. La verdad que es muy necesario y más en los tiempos que estamos viviendo. Así que un poquito de música, un poquito de emoción a través de la música, viene muy bien. Quiero disculpar la ausencia del director, Raúl López, porque recientemente dio positivo en COVID y, bueno, está ya saliendo. Él está bien, me comunica y, en fin, en breve retomará los ensayos con muchísimas ganas. Y, nada, como bien decía Mara José, pues un poco de detalles, pues, bueno, ver un poco lo insólito, como decía ella, porque, bueno, tiene temática, una temática bastante inusual. En palabras de Raúl, pues, bueno, voy a trasladar un poco lo que él me ha dicho. Pues, se trata de un recorrido musical a través del espacio, del universo, por tanto, pues, va a haber, pues, espectáculo visual, musical, por supuesto. Y va a haber bandas, perdón, bandas sonoras, sí, musicales muy reconocidas por todos, como, por ejemplo, Star Wars, también la oscarizada La La Land, La Ciudad de las Estrellas. Y, bueno, sé que de buena tinta que la banda está ensayando con mucho esfuerzo y a pesar de las restricciones, pero así está siendo por cuerdas y tal. Y, bueno, creo que es muy necesaria la labor por parte de organismos y asociaciones voluntarias dedicadas a la música, como esta, y a la enseñanza musical. Y, como decía, en tiempos difíciles, pues, qué mejor manera de motivar al pueblo de Alhama. Y, por supuesto, estáis todos invitadísimos a escuchar este concierto el próximo día cinco, porque os garantizo que os va a gustar muchísimo. Gracias a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.